Yo quiero acercarme a ti, quiero decirte que me enamoré de usted Al verla la primera vez La luna me dijo que también tú sientes Para mí no hay ninguna porque tú eres diferente Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Eres tú la baby que me tiene loco Tu rostro me cautiva pero poco a poco Tu mirada te delata yo sé que te gusto Vende si dos son Dios en mi caminar te busco Amor dime la vista, tan solo una mirada Tus ojos que brillaban y yo que no parpadeaba Bebé, nadie te iguala Eres lo que buscaba Apareciste sola de repente Y tú hiciste que este fuego aumente Apareciste sola de repente Tú vives en mi mente Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Dime mi reina si quieres arriesgarte Que yo no soy Romeo sino un hombre aparte Que andas por todas para conquistarte Nos juntamos está bien pero quiero enamorarte Que aceleras el pulso cuando estás cerca Se me graba la imagen de tu sonrisa tan perfecta Perdona lo cursi pero sin orgullo En tiempos de frío quiero ser tu refugio Apareciste sola de repente Y tú hiciste que este fuego aumente Apareciste sola de repente Tú vives en mi mente Yo quiero acercarme a ti Quiero decirte que me enamoré de usted Al verla la primera vez La luna me dijo que también tú sientes Para mí no hay ninguna Porque tú eres diferente Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Dime cómo vamos a hacerle Dime cómo vamos a hacerle Nos encontramos frente a frente La única que me conmueve Eres mi baby Well, Free World Music La Elite Derek Sandler Well Music Yeah